Continuamos con una jodica de día. Aunque es baturro, de pronto le hace despertar porque es la joda, si no, y de la siempre brava. La mar valiente, maturra, guerrera y leal. La mar valiente, maturra, guerrera y leal. Cuando las gotas se oyen los cielos en la calle. Gracias. Gracias. Gracias.